... Bueno, muchas gracias, ahí está Roni Montero también, Roni, lugar arriba, ¿qué tal? Raúl Castro, el comandante, que está por este sector, aparece Gabriel Fernández también en este lado, van descendiendo, a ver que aparece Juli, y así, la divinidad, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, muchas gracias, ahí está Luis Barbosa, que también aparece, Maxi Ortiz, el director de la central, y Maxi en la contratita, ¿cómo están? La primera vez, ahí está, Serguiño, también se mete prácticamente a ti, a los aviculares, vamos pagando más, exige a Rocasillo, José, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, 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 bueno, muchas gracias, Reiki Áñez, ¿qué tal Reiki? ¿Cómo anda, Santi? ¿Qué partido ahora, no? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué partido se viene, no? Estamos, estamos como vos, en el vivo grande, empezamos hoy. ¿Cómo se imagina su salida, profe? ¿Una victoria, seguro? Ahí va, se fue, hermano, muy bien, salido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!